Donde Duna le gusta bañarse Mira, con su amiga Apolo Apolo Duna ¿Qué pasa, Duna? Duna, trae la botella Duna, trae la botella Duna, trae la botella Muy bien, Duna, dame Trae, Duna Que se resbala, nena Muy bien, Duna, muy bien Duna, dame Duna, la otra botella La otra Mira, Duna, la otra botella Ella es que le va de Apolo Duna, la otra botella Duna, la otra botella Duna, la otra botella Duna, la otra botella